No, las piñas no han funcionado para nada, podríamos... Bueno, da igual, da igual. Bueno, bueno, han tenido miedo con las piñas, o sea. Joder, está en rojo ya. Joder, es cual, lo tienes entre muchos problemas. Pero si ya tengo una arriba, arriba de Princey. Pues piqueale. ¡Calla, anda! Si yo no sé jugar con AWP, tío. Creo que viene uno, ¿eh, Kobaya? Mírame. Te estoy mirando. No hay nada. No hay nada. Ha venido Princey, ¿eh? No, no tanto. No está tan vendida. Me ha visto. Cuatro. Hay una en caseta, ¿eh, W? Sí. Me toca. Subid. Estoy aquí arriba, vale. ¡Uy! Van a eco, ¿eh? Me parece. Toma. No, van a... ¡Para, para, para! ¡Sal, sal, sal, sal! Entran rampa, ¿eh? Entran rampa. ¡Para, sal, sal! ¡Gracias, sal! ¡Gracias! ¡Ace para el Sqalón! ¡Ace para el Sqalón! ¡Gracias!